Hola, ¿qué tal? Esto es una nueva edición de Dame esos 5, donde les traemos las noticias más relevantes de los últimos días. Iniciamos con la actuación de los clubes peruanos en la Copa Libertadores, que nuevamente dejó mucho que desear. Binacional cayó goleado en el Estadio Nacional ante River Plate por 6-0, llegando así a un abismal 14-0 en el marcador agregado, siendo esta la mayor diferencia de dos clubes en la historia del certamen, superando el 14-1 del Peñarola Everest en 1963. Por otro lado, el cuadro blanquiazul continúa sin sumar puntos, esta vez perdió en Matute ante Racing por 2-0. De esta manera, Alianza lleva nueve derrotas consecutivas en Copa Libertadores, e iguala la racha negativa de Deportivo Galicia al alcanzar los 21 partidos sin ver la victoria. Nos vamos a España, pues se oficializó el traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid por 6 millones de euros en variables. El pistolero deja al Barcelona luego de seis años, donde deslumbró con su capacidad goleadora instalándose en el top 3 de máximos artilleros en la historia blaugrana con 198 anotaciones. Ahora pasará a jugar con su compatriota José María Jiménez y buscará dejar huella como en su momento lo hicieron Diego Godín y Forlán. Continuamos en Europa porque la UEFA ya tiene a sus tres candidatos para el mejor jugador de Europa. Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski y Manuel Neuer son los nominados para suceder a Virgil van Dijk, quien lo recibió el año pasado. El premio se entrega desde el año 2011 y es la primera vez que no está entre los tres mejores Cristiano Ronaldo, quien es el máximo ganador con tres galardones. ¿Y tú? ¿Quién crees que se lleve el premio este año? Un hecho sin precedentes ocurrió en la Asian Champions League. El Al-Hilal, vigente campeón del certamen y el actual equipo de André Carrillo, fue eliminado a la competición por presentarse al encuentro ante el Al-Ajli con tan solo 11 jugadores, de los cuales tres eran arqueros. Esto sucedió debido a que el equipo de la Culebra cuenta con 19 casos de COVID-19 en su plantel. Ahora nos vamos a Perú para repasar lo ocurrido en la jornada 13 de la Liga 1. El día lunes, Carlos Stein venció por 1-0 al Sport Boys, mientras que Alianza Lima y César Vallejo empataron a 1. El martes, San Martín y UTC obtuvieron el mismo resultado, mientras que Manucci y Universitario empataron también pero a dos goles. Por otro lado, Atlético Grau logró superar a Deportivo Municipal por 3-2 y Sport Huancayo salió ganador por 3-1 ante Cantolao. El día miércoles, Alianza UDH venció por la mínima a Cusco FC, Cienciano logró vencer por 3-1 a Melgar y Sporting Cristal le propinó 4 goles a 1 a Deportivo Yacuabamba. Luego de estos resultados, Universitario continúa en la primera casilla con 29 puntos, seguido de Cienciano y Sporting Cristal con 23 y 22 puntos respectivamente, mientras que en los últimos lugares encontramos a la San Martín con 11 puntos, Sport Boys con 10 y Acuabamba con tan solo 8 unidades. Antes de culminar, repasemos los partidos que se vienen este fin de semana. A las 2 pm se enfrentan el Bayern Múnich y el Sevilla por la Supercopa de Europa, mientras que en la Liga 1, mañana viernes se enfrentan a las 10 y media de la mañana Universidad César Vallejo versus Cantolao, a la 1 de la tarde Sport Huancayo versus Universidad San Martín, a las 3 y media Universitario versus Atlético Grau y a las 6 de la tarde Sport Boys versus Deportivo Municipal. El día sábado nuevamente tenemos 4 encuentros comenzando a la 1 de la tarde con UTC versus Cienciano, a las 3 de la tarde Carlos Stein versus Alianza Lima, a las 3 y media Deportivo Binacional versus Manucci y a las 6 de la tarde Sporting Cristal versus Ayacucho FC. Bueno amigos y así llegamos al final de esta edición, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios, opiniones o saludos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!